Lecturas del Quinto Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A Del Libro del Profeta Isaías Esto dice el Señor. Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios El justo brilla como una luz en las tinieblas Quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna. Obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarle sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto del monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres. Para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios Moniciones del quinto domingo del tiempo ordinario, ciclo A Buenos días. Nos hemos reunido para celebrar esta acción de gracias. Como luz del mundo y sal de la tierra, debemos ser reflejo del amor de Dios. Con fe y alegría, iniciemos esta santa Eucaristía. Todos de pie. El Señor nos pide que seamos luz y sal en el mundo, y nos invita a poner en práctica sus enseñanzas. Nuestra fe en Él se manifiesta a través de la acción. Escuchemos. Unidos a este pan y vino, nos ofrecemos al Padre. Él, con su amor y misericordia, nos transforma en una ofrenda agradable a sus ojos, y cambia el sentido de nuestra existencia para amar y servir al prójimo. Nos acercamos a recibir a Cristo en la Eucaristía. Él nos convierte en signos de su presencia salvadora, que se manifiesta en nuestro ser por las obras. Seamos sal y luz en el mundo, y hagamos buenas obras. Esta es la misión que Jesús nos ha encomendado. Que tengan todos un feliz domingo. Moniciones del quinto domingo del tiempo ordinario, ciclo A de en el mundo. ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias.